Youtuberos, acá tenemos unos fantasmas que se encuentran vagando por el espacio exterior y le vamos a pintar un fondo algo más acorde con el planeta Tierra y esto es muy fácil de hacer con la herramienta tampón de motivo de Photoshop para poner estas imágenes dentro de Photoshop pulsamos la pestaña abrir buscamos y destacamos las imágenes, damos un clic en abrir y las imágenes han aparecido dentro de Photoshop la imagen de estos fantasmas está en formato PNG es decir, que no tiene fondo ni nada detrás y es muy sencillo de quitar el fondo ahora para copiar estos fantasmas y ponerlos en el espacio exterior damos un clic sobre la herramienta marco rectangular y vamos destacando la imagen pulsamos en edición copiamos la imagen ahora damos un clic sobre la imagen principal y para pegar la imagen copiada pulsamos edición y hemos pegado la imagen ahora en la ventana capas vemos que la imagen de los fantasmas está encima del fondo y si queremos pintar o poner algo encima del fondo lo destacamos y como el objetivo de este video es usar la herramienta tampón de motivo pulsamos sobre ella que se encuentre en este lugar y como el fondo es grande lo vamos a pintar con un grosor de más menos 300 para este ejemplo ahora nos dirigimos a esta ventana y en este Photoshop trae solo unos cuantos motivos otros Photoshop traen cientos de motivos para usar y también podemos encontrar motivos para descargar para el ejemplo pulsamos sobre este motivo y ahora comenzamos a pintar el lienzo completo en donde los fantasmas ya van a aparecer en un paisaje sobre la tierra ahora si deseamos repintar encima del motivo o fondo que hemos pintado antes pulsamos sobre esta ventana y elegimos otro motivo pulsamos sobre él y comenzamos a pintar nuevamente sobre el lienzo en donde ahora los fantasmas van a aparecer en otro tipo de paisaje o fondo en la tierra para guardar la imagen damos un clic en archivo guardar como en la pestaña nombre ponemos mi primera imagen editada y en tipo elegimos la opción png que es el más liviano de todo damos un clic en guardar y en esta ventana pulsamos en ok y en el escritorio aparece la imagen que hemos editado como usted puede ver es muy fácil de editar imágenes con Photoshop si usted sigue paso a paso este tutorial así de fácil y sencillo suscribiéndote a nuestro canal y activando la campanilla YouTube te avisará sobre los nuevos videos que hemos subido pulsando sobre la pestaña mostrar más que está debajo de este tutorial aparece este link para aprender cómo se hacen las imágenes que no tienen fondo ni nada detrás y este link para aprender cómo se hace para pegar la cara de un monstruo y la cara de una persona y crear una sola y este link para aprender cómo se usa la línea de tiempo de Photoshop y este link para aprender cómo se hace para escribir alrededor de una imagen con Photoshop